Este vídeo no tiene ni guión. No tiene guión porque la emoción que siento ante esta arquitectura es tal que no me he podido ni parar a pensar lo que decir. A ver, es que fijaos en esto. ¡Qué preciosidad de edificio! ¡Qué blanquito! ¡Y qué puro que es! ¡Y qué limpio de formas! ¡Qué capacidad de concepto que tienen sus arquitectos! Todo terrazas aguantadas por pilares y entre ellas la vida. ¡La vivienda! Es precioso y claro que lo es porque es de gente buenísima. Es de unos arquitectos que son premios Pritzker. Herzog y de Meuron con su premio merecidísimo, que son la referencia para cualquier arquitecto. Y está claro que hacen ahora cosas así porque ya han hecho antes unas cuantas cosas parecidas a esto. Fijaos en este parking que es del... Espera, esto sí que tengo que buscar. 2010. Y más recientemente han hecho también el Estadio de Burdeos, que básicamente es lo mismo. Pilaritos y una cubierta plana. ¡Precioso! ¡Precioso! ¿Qué pasa? ¿Que esperabais que hablase del Estadio del Mundial? ¿Esperabais que hablase de todos los trabajadores que han muerto en esa obra? No, yo estoy aquí para hablaros de este edificio tan bonito. Estoy aquí para hablar de este maravilloso edificio de vivienda que es tan... Tan... Tan mierdoso, hostia. Herzog y de Meuron sois una vergüenza. Es decir, es decir, es que a ver... Sois el faro de miles... De miles de arquitectos y de estudiantes de arquitectura. Incluso actualmente. Tenéis poder, estáis en la cumbre de la arquitectura. Podéis hacer lo que realmente os dé la gana. 40.500, 800, no sé qué, proyectos al año. ¿A cuál más grande? Hacéis proyectos enormes. Sehr große Projekte. Para que lo entiendan en alemán. Hay proyectos que seguro que hacéis y que no publicáis. Y hay proyectos que directamente ni os interesa hacerlos porque... Patata. Y en este, que habéis hecho una mierda de planta clasista, no tenéis otra excusa que... Es que el cliente... ¿Cómo era eso? El cliente es lo que quería. Es... Eh, no nos ha dejado hacer otra cosa. Ya claro, como que el señor Ricola quería esa fachada. ¿Verdad? Como que la SBB, la empresa de los trenes suiza, quería esto que seguramente es más caro de lo que se pensaban. Pues no, no lo querían, pero les convencisteis. Vale, espera, porque igual me estoy avanzando. Y no os lo he explicado suficientemente bien. Herzog y de Meuron proponen esta planta de viviendas. Que viendo el proyecto, pues ya deja un poco que desear. Pero es que ojo a esto, por favor. Un cuartito para la mate. La criada. Bueno, Pau, a ver, esto se ha hecho aquí durante muchos años. Y es verdad, no es lo que voy a criticar principalmente. Es verdad. No sé. Por ejemplo, Coder lo hacía y otros tantos lo hacían. Es lo que había en ese momento. Ahora ya no, pero entonces se hacía, pues, una habitación cerquita de la cocina para que el servicio entrase ya directamente, se quedase en una zona de servicio de la cocina, en su habitación, y que el señor y la señora de la casa ni siquiera se cruzaran con ellos. Como si no existieran. Y, joder, es que al menos tenían algo de dignidad. Esas habitaciones, esos espacios. Es esto el principal problema. Porque Herzog y de Meuron la colocan, porque seguramente será una mujer y seguramente será racializada, no nos engañemos, en un cuartucho. Y diréis, bueno, Pau, es un pequeño detalle. No se puede conseguir todo. Joder, es que estamos todos de acuerdo que lo de Harry Potter era muy injusto, ¿no? Y que era una mierda. Pues esto es lo mismo. Es jodidamente lo mismo. Tengo que calmarme. Aquí solo cabe una cama, nada donde guardar la ropa, ni una ventana para ventilar, ni que entre la luz. Es humiliante. Vamos, que se ve que no está pensado. O eso quiero pensar, porque es que si no ya sería el colmo. Pero es que son 3 metros cuadrados. Por favor. La arquitectura sí que es esta belleza. Y también es tu cliente, pero también tus malditos usuarios, Jacks y Pierre. Por favor, ¿sabéis lo que son los usuarios? También es el servicio los usuarios. Es que mira, esto lo explica mucho más calmado y mucho mejor con su elocuente escribir José Ramón Hernández en su blog Arquitectamos Locos. Que os lo recomiendo, porque para haceros una idea de esto, es esencial. Y por cualquier otro post que publique. También en Twitter. Y dice algo que es clave. Esa justificación la puede poner cualquiera menos los Herzog de Meuron, los Foster o los Gery de turno. Es que no, no podéis. Sencillamente no podéis decir es que el cliente es lo que quería. A ver, es que vosotros estáis arriba. O sea, no aquí no. Aquí ya ni os vemos donde estáis. Podéis decirle las cosas claramente a la cara a vuestro cliente. O podéis al menos ser dignos y cumplir la ley. Tampoco sé si hay allí una ley que ordene todo esto. Pero es que ya es de derechos humanos tener más de 5 metros cuadrados ventilados y con luz. Es que ya me da igual lo que diga o lo que pudiese decir la ley. Es que es ridículo. Es un insulto a la dignidad. Y ale, este es el vídeo. Ni a Dios voy a decir. ¡Suscríbete al canal!